Buenos días amigos de Finza. Hoy vamos a tratar un aspecto que ha relevante importancia en esta época del año, que es el momento óptimo para el control de las malezas y su relación con las dosis. Dentro de este aspecto creo que es importante que se destaque el control integral, que consiste en el empleo conjunto de los diferentes métodos de manejo de tecnologías y o características de la caña de azúcar en función de eliminar las malezas. Los métodos de control de malezas o arbences pueden ser manual, mecánico, contracción animal, químicos, culturales o preventivos y biológico. Hoy nos vamos a enfocar al control químico. Dentro del control químico hay diferentes vías para optimizar el control de malezas, de forma tal de que podamos precisar qué agroquímicos utilizar y cómo minimizar las dosis. El primero consiste en seleccionar el herbicida adecuado acorde a las malezas existentes en las parcelas. Y de esta forma, pues, podemos hacer un control ya dirigido sobre el tipo de malezas que tenemos en nuestras parcelas. El segundo punto a tratar sería realizar las aplicaciones cuando la maleza tenga no más de 10 a 12 centímetros de altura y en horas tempranas de la mañana. Como vemos en esta diapositiva, bueno, pues, no tiene sentido. Aparecen malezas bien desarrolladas que compiten extraordinariamente con el cultivo de la caña de azúcar. Y en todos los casos hay que tratar de hacer un control cuando las malezas están brotando. Por tanto, de lo que se trata es de dar el golpe a tiempo y son fáciles de eliminar y, además, requieren dosis más bajas de los productos de visión. Otro aspecto muy importante está relacionado con calibrar las mochilas, las inversores, acordes a los métricos de control. En toda la superficie, bueno, pues, que quede bien distribuida toda la superficie del suelo. Y si está encaminado a una parte de maleza o en manchones, pues, que vaya a dirigir ese lugar. Pero siempre con la boquilla bien calibrada, bien limpia. Como cuarto aspecto, vamos a tratar el realizar las mezclas en forma y orden correcta. Utilizando aguas limpias, no pesadas y con pH neutro o alrededor del neutro. A la hora de realizar el mezclado de las formulaciones herbicidas que tengamos, tenemos que tener un orden de mezclado. Lo primero que tenemos que aplicar a nuestro tambo ya de agua son los polvos humedecibles, haciendo siempre una premezcla. En segundo orden le correspondería a los gránulos dispersables, que no llevan premezcla. Y en tercer orden, pues, le corresponde a los polvos humedecibles, que tampoco llevan premezcla. Y en cuarto lugar, la suspensión concentrada, que sí siempre llevan agitación, aunque no necesariamente premezcla. Y en quinto orden, serían los concentrados solubles, que estos no llevan agitación. Y en sexto lugar, serían los concentrados emulsionables, que tampoco llevan agitación. En séptimo lugar, serían los surfactantes. Si no contiene espumante, va primero. No necesitan agitación. Este es el orden que deben de llevar los productos y que pueden ser decisivos a la hora de hacer nuestras mezclas para aplicar en las parcelas como método de control de las malices. Finalmente, bueno, le damos nuestras más expresivas gracias por la atención prestada. Y esperamos que los aspectos tratados en este video les sean muy útiles para optimizar el uso de los herbicidas para el control de las malezas en nuestras parcelas. Muchas gracias.